Un aparatoso accidente de tránsito se presentó en la carretera nacional a pocos metros de la entrada al corregimiento de Cascajal. El vehículo comprometido en este accidente fue un microbus marca Nissan, color blanco de placas OHJ 844, el cual venía procedente de la ciudad de Sincelejo, cargado con insumos hospitalarios. Los móviles que ocasionaron el accidente, según lo manifestó el conductor, fue imprudencia de un taxi que se le atravesó en la vía. El vehículo quedó a un lado de la vía después de que intentó hacerle un zigzag a un taxi que invadió el carril, donde el conductor del microbus perdió el control al volcarse aparatosamente. En el lugar no se registraron personas heridas, solo cuantiosos daños materiales. Un bus de Torcoroma estacionado y en la parte de atrás sobresalió un taxi de servicio público y para no colacionar con el taxi yo le saqué el cuerpo y fue cuando perdí el control del vehículo y se volcó.